Hola chicos, un abrazo a la distancia. Campamento de las hormiguitas es un programa del Instituto Monteverde que busca ofrecer un espacio divertido, educativo y seguro a los jóvenes de nuestra comunidad. Lastimosamente debemos informar que para este año el campamento queda cancelado por razones de la pandemia. Aún así esperamos que esto pase y podamos reunirnos antes de que termine este año. De verdad los vamos a extrañar un montón y esperamos que esto no sea un adiós sino un hasta pronto. Que pronto podamos reunirnos nuevamente y compartir grandes momentos juntos. Ahora, como todo es virtual, tenemos algunos mensajes de nuestros colaboradores y líderes. De verdad, recuerden, quédense en casa, cuiden a sus familias, cuiden a su comunidad para que pronto podamos reunirnos. Un abrazo. Hola, un saludo a todos los campistas, excampistas y futuros campistas. En el buen espíritu los hormiguitos, les invitamos a salirse del molde y a través de explorar los iconos de la casa, conocer mejor a sus familiares, escribirle a sus amigos y mientras tanto agradecemos muchísimo que se están manteniendo sanos. Esperamos pronto verlos por acá, pero por mientras los tenemos a todos aquí. Chao. Hola amiguitas, este año ha sido un año muy diferente. Los vamos a extrañar. Chicos, los extrañamos mucho. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Cuídense, pórtense bien, coman saludarle y esperamos en Dios poderlos ver pronto por acá. Chao. Amiguitas, ¿listos para este 2021? Porque venimos con todas las zompompas. Hola chiquillos, lastimosamente este año no vamos a tener campa, entonces quería darles una canción que me recuerda mucho a esos días. Me da todo lo demás, le gana lo bueno que me das, si no tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. No te quiero cuando iba a empezar, no te quiero tal y como estás, no se falta cambiarte nada. No te quiero si vienes o si vas, no te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás, seguro de lo que sientes. No te quiero si vienes o si vas, no te quiero si vienes o si vas. Gracias.